España ha ofrecido una rueda de prensa este martes para informar sobre la subida de las pensiones. Un total de 64.647 viudos y viudas en Málaga se verán recompensados con esta subida según la diputada. ¿Qué más datos ha dado Carla? Así es, la subida de las pensiones por viudedad ya se está llevando a cabo desde este mes de agosto. Concretamente una subida de un 8% y que supondrá alrededor de 50 euros más al mes. Y así seguirá siendo todos los meses hasta enero de 2019, mes en el que volverán otra vez a subir concretamente un 7%. El Partido Popular critica que PSOE y Podemos hayan votado en contra de esta medida, una medida que se aprobó en la anterior legislatura y que además creen que el PSOE está aprovechando para sacar partido de ello. Además también aseguran que desde que el PSOE está en el Ejecutivo la cifra del IPC no para de subir y exigen saber qué pasará con los pensionistas en caso de que esa cifrada del IPC no se controle. El Partido Popular cuando aprobó los presupuestos dejó aprobada una subida de pensiones, subida de pensiones en general del 1,6% que era el IPC del momento en el que se aprobaron, una subida de un 3% para las pensiones mínimas y las no contributivas, es decir, el doble del IPC, subidas que ya se han abonado, que se abonaron a finales de julio, por un importe, la mayoría, una media de 100 euros, porque era, digamos que ese incremento representaba los atrasos desde enero a julio, tened en cuenta que se estaba subiendo el 0,25%, entonces la diferencia hasta el 1,6% había que pagarlo de enero a julio. Ese fue la paga que se dio en julio de unos 100 euros de tipo medio, 117 euros para las pensiones de jubilación y 70 euros para las pensiones de viudedad. Una subida que, lógicamente, tendrá lugar ya todos los meses y que a partir de enero del año 2019 volverá a incrementarse otro 7,2%, estamos hablando de algo más de 40 euros al mes.